Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Tayo! ¡En la oscuridad! ¿Por qué no han llegado aún? Esperemos un poco más. ¡Hola, chicos! ¡Hola, camiones! ¡Hola! Sentimos haber llegado tarde. Esperamos durante mucho tiempo. ¡Eso es cierto! ¡Oh, lo sentimos! ¿Comenzamos el recorrido por la ciudad? ¡Andando! ¡Sí! ¡Estoy emocionado! ¡Será súper divertido! ¡Mira lo alto que es ese edificio, Tayo! ¡Vaya! ¡Sí que es alto! ¡Tayo, no olvides el pastel de cumpleaños de Kana! ¡Oh, cierto! ¡Pastel de cumpleaños! ¡Pastel de cumpleaños! ¿Pastel de cumpleaños? ¡Es el cumpleaños de Kana! ¡Oh, cierto! ¡Casi lo olvido! ¡Vamos a una pastelería! ¡Oh, Tayo! Aquí está tu pastel. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tayo, Tayo! ¡Tayo, Tayo! ¡Ahí hay un túnel! ¡Supongo que debemos atravesarlo! ¡Oh! ¡Pero odio los lugares oscuros! ¡Señor camión! ¿Podríamos atravesarlo muy rápido? ¡Está bien, Rogi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya casi llegamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Escuché algo! ¡Oh! ¡Yo también lo oí! ¡Oh! 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 ¡Rocky! ¡Señor camión! ¿Dónde está señor camión? ¿Qué está sucediendo? Supongo que el túnel se derrumbó. ¿Solo nosotros estamos encerrados? Está demasiado oscuro como para ver nada. ¡Oh! ¡Con más cuidado, Rogi! ¡Oh, lo siento! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Oh, está bien! ¡Oye, no vayas tan rápido! ¡Date prisa! ¡Oh, tengo miedo! ¡Tenemos que mantenernos juntos! ¡Oye, Rogi! ¿Te lastimaste? ¡Estás goteando aceite! ¿Qué? ¡Pero Hannah no está aquí para ayudarme! ¡Oh, estamos fritos! ¡Oye, mira! ¿Ese es un perrito? ¿Qué es ese olor? ¡Oh, el perrito simplemente tuvo que ir al baño! ¡Oye, tu perrito! ¡Ese no es nuestro problema! ¿Hay alguien aquí? ¡Ayuda! ¡Estamos atrapados! ¡Oye, tengo una idea! ¿Qué? ¡Me echaré un gas tan fuertemente que alguien tendrá que escucharlo! ¡No lo pienses! ¡Aquí viene! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto no está bien! ¡Ni todo es culpa de tu gas! ¡Lo siento! ¿Qué pasó con el perrito? ¿Oh? ¿Y cuándo llegaste aquí? ¡Oye! ¿Te comiste el pastel? ¡Eso era para Hannah! ¡Detente ahí! ¡Oye, tú! ¡Ladrón de pasteles! ¿Cómo te atreves? ¡Oye, Tayo! ¿Crees que podremos salir? ¡No! ¡No nos pudo oír! ¡Oh, tengo sueño! ¡Lloré demasiado! ¡Oye, Rogi! ¡No deberías quedarte dormido! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Tienes que mantenerte despierto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! ¡No deberías quedarte dormido! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Ya estamos por aquí! ¡No se muevan! ¡Quédense ahí! ¡El techo podría caer! ¡Entendido! ¡Oye! ¡Estamos a salvo! ¡Me alegra que estén bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos a casa, señor camión! ¡No volveré a entrar en un túnel! ¡Hay un remolque llevándose a autos! ¡Si te atrapa, te capturará y serás castigado fuertemente! ¡No te dejes atrapar! ¡Toto, el remolque aterrador! ¡Buenos días, Toto! ¡A mi uno y dos y tres y cuatro! ¡Buenos días! ¡Vamos a buscar autos que rompan la ley! ¡Toto, ten buena suerte! ¡Y uno y dos y tres y cuatro! ¡Oye! ¡Acabamos de recibir un informe! ¡Andando! ¡Ah! ¡Nuestro primer cliente de hoy! ¡Toto, a trabajar! ¡De acuerdo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a atraparme! ¿No? ¿Crees que no puedo? ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Oh, Rogi! ¿Qué? ¿Autobuses pequeños? ¡Ando ahí! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Es extremadamente peligroso jugar en medio del camino! ¡Vengan aquí ahora! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que tengo que ir al taller de reparación de automóviles ¡Oh, Toto! ¡Alto ahí, autobús humeante! ¡No puedes dormir en medio del camino! ¡Oh, oh! ¡Estás arrestado! ¡No, no! ¡Digo, remolcado! ¡Oh, no! ¡Ven ahora! ¡No! ¡Me estás haciendo daño! ¡No seas ingenuo! ¡Déjame ir al taller de reparación de automóviles! ¡Oh, déjame ir! ¡Estoy atrapando a todos los vehículos que rompen la ley! ¡Oh, libérame! ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¡Hacia adelante y hacia atrás! ¡Nunca sigo las señales de tráfico! ¡Ignoro límites de velocidad! ¡Hay un auto indisciplinado! ¡Vamos, Toto! ¡Acércate! ¡Detente justo ahí! ¡Ahora mismo! ¡Rayos! ¡Me atraparon! ¡Acabas de romper cientos de normas de tráfico! ¡Deja de correr en la carretera! ¡Oye! ¿Qué hiciste mal? ¡Guarda silencio! ¡Esto es tan molesto! ¡Oh, cielos! ¡Oh, eso fue aterrador! ¡Lani! ¡Allí estabas! ¡Oh, lo lamento! ¡Oh, déjame ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, los remolques son demasiado amenazantes! ¡Oh, oh! ¡Oh, el parque está por aquí! ¡Vaya! ¡Me siento aliviado ahora! ¡Oye! ¡Este camino es de solo una dirección! ¿Qué? ¡Unidireccional! ¿No vieron la señal? ¡Todos retrocedan! ¡Todos retrocedan! ¡Ustedes deben estudiar las normas de tránsito otra vez! ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¡Esta es mi primera vez aquí! ¡Entonces vengan conmigo! ¡Ustedes vienen conmigo! ¡No! ¡No quiero ir! ¡Vamos, Toto! ¡Sigamos, Toto! ¡No hicimos nada malo! ¡Creo que voy a vomitar! ¡No en mis santas! ¡Repitan después de mí! ¡Normas de tráfico! 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 ¡Soy el amo de las normas de tráfico! ¡Tayo, el gran mago! ¡Tayo ha sido muy bueno y es recompensado por un hada! ¡Veamos lo que es capaz de hacer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hace un buen clima para ir a jugar! ¡¿Alguien puede oírme?! ¡Creo que oí a alguien! ¡Aquí arriba! ¡Aquí! ¡Oh, cielos! ¡Oh, estoy por caerme! ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Oh, cielos! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Eres mi héroe! ¡Gracias por salvarme! ¡Soy un auto hada! ¡Oh, eso es asombroso! ¡Sí! ¡Le entrego obsegios a los autos buenos! Ya que me ayudaste a bajar de ahí, te entregaré uno. ¿En serio? ¡Seguro! ¡Brum, brum, cadabra! Ahora, cualquiera de tus deseos se hará realidad hasta las 5 de la tarde de hoy. Solo debes decir ¡Brum, brum, cadabra! ¡Espera! ¿Desapareció? ¡Oh, hasta las 5 de hoy! ¡Debo contarle a mis amigos! ¡Aquí! ¡Mi balón! ¡Vaya! ¡Ahora por aquí! ¡Toma! ¡Hola a todos! ¡Tayo! ¡Te ves emocionado! ¿Estás bajo un hechizo o algo parecido? ¡Bingo! Oye, Lani, me dijiste que querías algunos dulces hace unos días. ¡Sí! ¡Aún los quiero! Entonces mira lo que tengo para ti. ¡Brum, brum, cadabra! ¡Vaya! ¿Viste eso? ¡Es increíble, Tayo! Solo fue un truco. ¿Puedes transformarte en algo más si no lo es? ¡Claro que sí! Entonces transformate en algo pequeño. ¡Brum, brum, cadabra! ¿Qué? ¡Imposible! ¿Qué tal, amigos? Oye, Tayo, hazme volar. ¡Claro que puedo hacerlo! Pero debes ser más amable. ¡Oh, mago, Tayo, por favor! ¡Brum, brum, cadabra! ¡No quería esto! ¡Ponme alas! ¡Vamos, Tayo! ¡Sé más amable! ¿Por favor, señor mago? ¡Brum, brum, cadabra! ¡Brum, brum, cadabra! ¡Miren! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando como un avión! A Hannah me encantaría ver esto. ¡Cierto! ¿Podemos traerla hasta aquí? ¡Brum, brum, cadabra! ¡Es Hannah! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Hola! ¡Oye, Hannah! ¡Mira aquí arriba! ¿Roggy? ¡Por cierto! ¿Qué hora es? Son cinco para las cinco. ¡Cielos! ¡Hora de regresar al garaje! ¡Brum, brum, cadabra! Esperen. Este no es el garaje. Es la casa empujada. ¡Santos cielos! ¡Oh! ¡Regresaron! ¡Corran! ¡No los dejaré escapar! ¡Espérenme! ¡Esperen! ¿Dónde está Roggy? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Oh, no! ¡Volví a ser yo mismo! ¡Será mejor que te comportes si quieres conseguir poderes mágicos, Roggy! ¿Roggy será capaz de conseguir poderes mágicos? ¡Encuentra a mi cachorro! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Este pequeño travieso está causando muchos problemas. ¿Crees que el cachorro podrá volver con su dueño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Cuidado! ¡No puedes simplemente entrar en la carretera! ¿Estás bien? ¡Te ves perdido! ¿Alguien sabe de quién es este perro? Oye, realmente quiero saber quién es tu dueño, pero tengo que ir a jugar con mis amigos. ¡Espera aquí! ¡Y tu dueño volverá! ¡Nos veremos después! Espera, ¿y si un extraño lo secuestra? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué pasa si... ¡Oh! ¡Oh, oh, no! Mejor busco a su dueño. ¡Ven conmigo, perrito! ¡Sube! ¿Listo? ¡Ew! ¿Acabas de hacerte encima de mí? ¡Oh! Realmente necesito un baño. ¡Oh! ¡Je, je, je! ¿Cómo debería molestar a Tayo hoy? ¡Piongan! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¿Dónde estás, Pyongan? ¡Oh! ¿Por qué lloras? ¡Perdí a mi Pyongan! ¿Piongan? ¡Oh! ¡Perdiste a tu perro! ¡Él es mi amigo! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Ah! No, no llores. Pyongan estará bien. Déjame ayudarte a encontrarlo. ¡Gracias! Pon la foto de tu cachorro sobre mí. No te preocupes, Yul. ¡Lo encontraremos! ¡Oh! Necesito descansar un poco. ¡Oh! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oye tú! ¡Detente! Está bien. Soy el mejor autobús de la ciudad. Atrapar de serapán comido. ¡Piongan! ¿Dónde estás, Pyongan? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡No estás llorando! ¡Qué valiente eres! Tengo un regalo para ti. ¡No soy asombroso! ¡Sí! ¡Son dulces! ¡Aquí tienes! Tú también puedes comer algo. ¡Gracias! ¿Eres Pyongan, no? ¿Qué hay de ti? ¿No? ¿Ninguno lo es? ¡Oye! ¡Tú! ¡Deja de caminar tú solo! ¡Oye! ¿Estás escuchando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Vuelve aquí! ¡Piongan! 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 ¡Ahí estás, Pyongan! ¿Dónde habías estado? ¿Él es Pyongan? ¡Roggy, muchas gracias! No hay problema. Pyongan, te estuvimos buscando todo el día. ¡Hola, cachorrito! ¿Eh? ¿Tayo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Roggy! ¡Estoy buscando al dueño de un perrito! ¿En serio? ¡Yo estoy buscando a un cachorro! ¡Hola, perrito! ¿Ese es el que estabas buscando, Roggy? ¡Cielos! ¡Me alegro de que se encontraran! ¡Esta es la insignia de Pyongan! ¡Gracias! ¡Tú también, Roggy! ¡Estoy muy orgulloso de mí mismo! ¡Ah! ¡Piongan! ¡Regresa! ¡Piongan! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! ¡Por favor, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!